¡Hola amigos! Aquí su amigo Panfilo. Hoy en este video les traigo, miren, les quiero enseñar. Fuimos a un lugar y los niños necios, especialmente el güerito, que quieren ponerle ligas a la calabaza hasta que explote. Aquí me puse mis lentes porque, híjole, yo no quiero que me vaya a pegar en mis ojos. Pero, como verán, ya es un equipo. Uno la detiene, la otra le jala y se los van poniendo. Vamos a ver cuánto tarda en que la calabaza explote. ¡Hey, hey, hey! Miren, el güerito es el que estaba más entrado. Abajo ya estaba casi para explotar. Pero, él quería que explotara por arriba, como un volcán. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, la llevan! ¡Échenle ganas! ¡Échenle porras! ¡Ah, sí! ¡Échenle porras! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí ya me está dando hambre! ¡Qué hambre tengo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Pero bueno, ellos seguían y yo seguía grabando. Ya llevábamos más de media hora grabando. Bueno, yo. Ellos ya ponían huele a las ligas. Ya uno se vio por vencido. Y aquí viene otro niño a ayudarle al güerito de camisa azul. Él estaba bien entrado, pero entrado. Y le explicó la técnica que él tenía. Como verán, miren. Y el otro niño, pues, también jaló. Pero se siguieron, se siguieron otros 20 minutos. Y nada más, no tronaba la... ¡Belguilla calabaza! Aquí ya se desesperaron, le estaban pegando. Y no más no. Hasta que al fin el güerito dijo... ¡Eh! Esto ya no sirvió. Ya llevo tiempo aquí y mejor agarró. Trató unas ligas más. Pero... Hasta que se vio por vencido. Empezaron a llegar más niños y se fue. Y pues, amigos, nosotros también. ¡Ay! Nos fuimos.